El Tigo Y yo cojo a mis dolores, que es la flor más perfumada, Dolores, Lolita, Lola El cateto de mi hermano, que no me venga con leyes, porque si es pago yo soy gitano y llevo sangre de reyes Si es pago, si es pago yo soy gitano y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Porom, 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 perom, perom, porom, 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 porom A los grisos de tu cara Les voy a poner un candado Pa' no ve las cosas raras de ese niñato chalao Pa' no ve las cosas raras de ese niñato chalao Que te apunta y no dispara Pa' no ve las cosas raras de eso